con ustedes todas las imágenes en vivo y directo el día de hoy 14 de septiembre del año 2024 conmemoración la batalla de San Jacinto donde Andrés Castro con una pedrada derrota al filibustero William Walker y por supuesto también el día de mañana 15 de septiembre en celebración de la independencia de Centroamérica donde Nicaragua obtiene independencia y soberanía como un país libre este es un colegio bilingüe, este es un colegio bilingüe como yo le estaba diciendo que es el calazán de la ciudad del diamante de la Segovia bueno ahí tenemos Kinder Elementsary que es bilingüe también del mismo colegio bueno también en este momento pues tenemos al Instituto Nacional Reino de Suecia el cual fue fundado en 1989 el Reino de Suecia también me imagino que trae su banda rítmica, sus palillones y todo en espera pues de que hagan alguna presentación aquí en el parque central de la ciudad del diamante de la Segovia aquí tenemos al Nacional, Colegio Nacional 國ano de la Comunicación los más altos, escándalos de educación de vida. Actualmente cuenta con una matrícula de cintos por los de los estudiantes, molidos en las modalidades de la ciudad de Madrid. Por ejemplo, son más gran igual de estudios. Fundado en el año 2014, en el paro de los estudiantes de la ciudad de Madrid. En la educación fundamental en valores sociales, morales y estribulados, con el problema de educación de vida para todos los estudiantes. En la educación de la ciudad de Madrid, en la área de la ciudad de Madrid, en su marzo de la cual obtiene un 92% de la producción. Bueno, aquí tenemos nosotros el Instituto Nacional Reino de Suecia, el cual en este preciso momento va haciendo su entrada al parque central de la ciudad de Esteli, el diamante de la Segovia. Estamos nosotros, estamos nosotros en vivo directo, llevándoles todo lo que pasa en este desfile patrio, en conmemoración de la batalla de San Jacinto, y también en conmemoración de la independencia de Nicaragua como un pueblo libre y soberano, la cual se dio el 15 de septiembre también. Así que estamos nosotros, pues, llevándoles a ustedes bajo este ardiente sol que sacude hasta los cimientos, esta ciudad norteña, llevándoles a ustedes estas imágenes para que puedan ustedes de su casita estar viendo y, por supuesto, y por supuesto, estar apreciando todo lo que se vive el día de hoy desde aquí, desde el parque central de la ciudad norteña y de la ciudad de Esteli, el diamante de la Segovia. Importante, importante en todos los que se están conectando ahorita a nuestro canal de YouTube como Leyendas de San Juan de Limay, que nos manden un mensaje ahí, que nos digan desde dónde nos están viendo para poder saludarlos. Desde acá, pues, le manda un gran saludo a su amigo José Bonel Silva Rivera. Instituto Nacional Reino de Suecia, modalidad secundaria por encuentro de jóvenes y adultos sabatinos. También ahorita hace su entrada y ahí podemos apreciar. Estos son muchachos y muchachas que estudian por encuentro los sábados en el Instituto Reino de Suecia de la ciudad de Esteli. Ahí también vamos a apreciar de la cultura nicaragüense, la vestimenta que traen, los trajes típicos de cada región, de cada pueblo. Qué bonito, eso es parte de la cultura de nuestro país.